Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Rusia 2018 en Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana se disputará el Gran Premio Rusia de la temporada 2018 en Fórmula 1 Y bueno, después de esta carrera quedarán solamente Japón, Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dhabi Quedarán 5 cuando termine el Gran Premio Rusia Y bueno, espero que Ferrari tenga una mejor estrategia que la que tuvo en Singapur con Sebastián Fetel Espero que le ponga los neumáticos correctos para que pueda ir más rápido Y que no pierda la oportunidad de luchar por la victoria como lo que ocurrió en Singapur Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao